¿Cuál es la fecha de mi cumpleaños? Que te tengo que contestar primero Pues no contestas rápido, rápido ¿O no sabes? Ya, el 13 de junio ¿Año? 2000 Ay A ver, ¿cuál es la fecha de mi cumpleaños? 26 de abril de 1993 ¿Ya ven, mijo? Carbura, carbura Pues carbura, carbura, mijo Pero que esto es nada más cuando contesto Mal Está bien, pues No, esa es mía, agarra la tuya Vas Ah, no, voy yo ¿Cómo que tú no? Conteste tu fecha de nacimiento Menciona el último nombre de mi ex Rigoberto Rigoberto, ¿cómo Rigoberto? Pues yo qué sé Se llamaba Alejandro, menso Nunca me dices nada Ah, perdón Vas Es que hiciste mala pregunta ¿Por qué? Porque quiero A ver pues ¿Andas muy con los ex? Yo le partí la madre a todos los ex ¿Cuántas novias tengo? Yo soy tu prometida Soy la única Ajá ¿Cuántas novias tengo? Una Sí, tengo una Porque tú eres mi prometida Y tengo una novia Y es de tu misma sangre ¿A cuál de tus amigos me eché? No, te lo puedo describir Está De este abuelo Huero de ojos azules Musculoso Y se llama Adrián Ah, pues bien Está bien Hasta yo Hasta yo Ya ves, ni ni siquiera me das Mira ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Uy, qué no te la voy a dar! ¡Ya! Deja desperdiciar Insisto Ni modo Bestia Dime cuál es el apodo Que te dicen mis amigos La más sabrosa Quisiera Te dicen la pasaportodos No sé por qué Pero así te dicen Pues le dices a tus amigos ¿Por qué te dicen así de veras? Ay, pues yo no sé ¿No sabes? No Ah, bueno Ay, papá Ya es de la ya Última y la más poderosa Menciona La fecha de cumpleaños De mi mamá Pues déjate Contesto Sí me la sé A ver, pues Oh, pues Es el De mi mamá Están Doce Trece Catorce Quince Tan menso ¿Qué? Y ¿Qué?